Bueno, lo primero, para mí es un recuerdo, en parte nostálgico, en parte también muy vivo, lo que es visitar esta factoría, yo me hice mayor aquí trabajando desde los 14 años hasta los 25 en una fundición que se llamaba Luz Uriega, entonces, y cuando me propusieron venir a Atafalla, pues quise aprovechar para conocer el estado de la fábrica, cómo van las cosas, yo sé que estamos en un momento difícil porque el sector del automóvil está como está en todo el mundo, y en Europa en particular, y esto pues nos llega, y bueno, he venido para que junto al secretario general del partido en Navarra podamos ofrecernos para ayudar, para hablar con el ministro de Industria, para el futuro, porque nos importa mucho que esta planta siga siendo una planta competitiva y de pleno futuro para Atafalla y para Navarra. Y en cuanto a la campaña, pues bueno, son las últimas horas prácticamente, yo solo quiero trasladarles que mi presencia en Navarra viene a tratar de convencer a los electores todavía indecisos de votar o no votar, que lo hagan, que lo de Europa va con ellos, que probablemente nunca ha sido tan importante Europa para nosotros, porque todo lo que significa la solución de los grandes problemas que tenemos como ciudadanos, ya sea en Atafalla, en Navarra, en España, dependen de Europa, yo creo que el mundo está en una fase de reorganizar su economía, de construir una nueva arquitectura financiera, de salvaguardar el modelo social, el estado del bienestar, todo eso está en este momento en cuestión y es Europa o a través de Europa como podremos decidir, como podremos influir y en ese sentido mi primer mensaje es que voten y mi segundo mensaje es que lo hagan al Partido Socialista para hacer un grupo de izquierdas importante, el mayor grupo de la Cámara para que la cultura progresista socialdemócrata, que ha sido clave en el estado del bienestar de Europa, pueda salvaguardarse, para que la orientación del mundo en los próximos, en este siglo XXI, se haga sobre los valores, sobre las aspiraciones que siguen latiendo en el corazón de las gentes, que siguen siendo el de hacer una sociedad igual, en la que haya igualdad de oportunidades, justicia social, cohesión social, protección a quienes menos tienen y sobre todo para que el modelo de protección al trabajo, hoy que estamos en una fábrica, el que hemos construido con el derecho del trabajo, con los sindicatos, con la negociación colectiva, siga vivo en nuestro país. ¿Significa también su presencia aquí en la fábrica de Luz Uriaga que es una reivindicación para que la Unión Europea también desimplique en poder salir de la crisis y que se den más apoyos a los empresarios y a las empresas? El sector del automóvil en Europa va a necesitar de grandes apoyos. Todavía esto no ha hecho más que empezar. Acaba de ocurrir la crisis de Opel, en fin, hoy está el ministro de Industria en Rusia dialogando con el futuro dueño de Opel, hablando de la planta de Figueroelas, pero también de todas las industrias auxiliares que sirven a Opel. Mañana puede ocurrir con otra gran compañía automovilística. Yo pienso que Europa es necesaria como estructura política supranacional para dar respuesta a este tipo de problemas. Todo lo que nos pasa es supranacional, el cambio climático, la seguridad energética, la competitividad en una economía globalizada, el modelo social del que hablábamos antes. Todo esto está en juego y en ese sentido, por eso creo que reivindicar Europa y pretender que haya una presencia de izquierdas mayoritaria en el Parlamento de Europa tiene importancia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.